Queremos contaros una historia, la de un festival que se celebra entre montañas y que ha influido en la vida de muchas personas. Así que hemos cogido un sillón y lo hemos plantado en el mismo lugar que han pisado un sinfín de artistas. Pero no les hemos sentado a ellos, hemos sentado a esas personas que nos podían contar el lado más humano de esta tierra y este festival.